Hola amigos y saludos cordiales. Bienvenidos a mi canal de YouTube. Soy Antonio Muñoz. Se van a cumplir cuatro años desde que la organización política Podemos se constituyera como agrupación política. Desde entonces han pasado muchas cosas. Ha ocurrido que, bueno, pues el partido Podemos ha ocupado un espacio público muy importante. Ha concurrido a varios procesos electorales. El primero de ellos en mayo del año 2014, donde a las elecciones europeas, donde obtuvo un 7,98% de los votos, que fue un porcentaje muy alto, obteniendo cinco representantes de un total de 50. Es verdad también que, bueno, a final de ese mismo año 2014, contaba con 200.000 afiliados. Es cierto que concurrió también en el año 2015, participó en las elecciones municipales, alcanzando importantes cuotas de poder municipal y el máximo que ha alcanzado Podemos hasta este momento ha sido el 20,68% de los votos cuando concurrió a las elecciones generales de diciembre del año 2015. Aporto estos datos para examinar qué es lo que ha sucedido para que de una posición tan preeminente y tan importante desde un punto de vista político, pues se haya producido, o mejor dicho, se esté produciendo un desplome en la organización política en cuanto a apoyo popular. Son muchas las razones que podrían explicar efectivamente lo que está sucediendo. Una primera sería la inexistencia de un programa ideológico concreto. Ello ha provocado numerosas disensiones internas y ha provocado que lo que en una zona del país es día, en otra distinta, sea sin embargo noche, generando confusión y generando en no pocas ocasiones, en muchas personas, una sensación de no saber muy bien a qué atenerse. Pero es que los problemas o las razones por las que se está produciendo ese desplome son otras muchas. Por ejemplo, tenemos el problema con la desactivación de los círculos. Los círculos han sido, digamos, el emblema principal de esta formación política desde el principio. Sin embargo, numerosos círculos se han desactivado y muchos de ellos prácticamente han quedado reducidos a mera teoría hasta el punto de que se les ha conocido, incluso dentro de la propia organización, como los círculos tombis. Se calcula que aproximadamente todavía hay unos mil círculos, muchos de ellos han sido desactivados, otros están por activar y en otros, pues bueno, pues ni lo uno ni lo otro. Pero hay más problemas. Hay más problemas porque la intolerancia, o mejor dicho, la preponderancia y el ejercicio de un cierto despotismo por parte de quienes ocupan los principales espacios de poder dentro de la organización política Podemos, pues ha generado lo que algunos han llegado incluso a denominar como purgas internas. Ha habido importantes nombres que se han ido desmarcando cuando no se han terminado marchando del partido. Estamos hablando de fundadores como es el caso de Luis Alegre o de Carolina Vescanza. Estamos hablando de dirigentes políticos importantes como Álvaro, como Dante Fachin. Estamos hablando de dirigentes como el de Galicia, que fue el señor Breogán Ribó, que también terminó dimitiendo. Lo mismo sucedió con Gemma en Cataluña y lo mismo ha sucedido en otras muchas partes del país. Entonces, aquí cabe plantearse muchas cosas. ¿Qué es lo que está sucediendo en Podemos? Bueno, pues en Podemos están sucediendo muchas cosas. Pero es que, además, hay o ha habido una rebelión de las comisiones de garantías internas. Concretamente, la responsable, la señora Jiménez, pues presentó su dimisión poco menos que obligada, aunque contó con el apoyo de 11 de las 16 organizaciones de comisiones, de esta comisión de garantías internas a la que me estoy refiriendo, de las diferentes comunidades autónomas. Es decir, que hay una cierta intolerancia interna por mucho que se nos diga otra cosa. El señor Pablo Iglesias y los que le rodean, sobre todo el aparato, y no para nada estoy haciendo esta crítica a los voluntarios, o mejor dicho, a los militantes, que en la base siguen haciendo, han hecho y van a seguir haciendo muchas cosas bien, porque tienen muy buena voluntad y además son de lo mejor que uno se puede encontrar, estoy haciendo la crítica al aparato. Y en el aparato hay otras cosas que tampoco, hay otros factores que tampoco hay que desdeñar. Es verdad que ha habido un acoso mediático brutal contra Podemos. Es verdad. Y ha habido muchos intereses para que Podemos caiga. Pero yo creo, a mi juicio, que el principal problema no es ese. El principal problema es la desorganización interna de que siempre ha venido adoleciendo. Hay otros problemas. Uno estratégico, como fue la unión con Izquierda Unida, hasta formar la organización Unidos Podemos. Algo que, estratégicamente hablando, creo que fue un tremendo error y que ha supuesto también una pérdida de votos que no ha parado de crecer desde ese momento, que tuvo lugar en el año 2015, creo recordar. Y, en fin, son muchas y muy variadas las razones por las cuales el desplome de Podemos, pues, se está produciendo y, además, increciendo según las encuestas y según las estadísticas. Hay que reconocerle a Podemos algunos aspectos positivos. Hay que reconocerle que ha introducido, ha traído, hay una bocanada de aire fresco muy importante en las instituciones. Es muy importante también la limitación de sueldos, o, mejor dicho, la limitación del dinero que los representantes políticos de esta organización pueden percibir, porque así ha sido determinado a nivel interno. Y es muy importante tener en cuenta que, obviamente, Podemos ha supuesto, en algunos aspectos, un paso adelante muy importante en la vida política del país. Pero también es verdad que, obviamente, hay muchas razones entre las que he expuesto para explicar por qué motivo Podemos sigue en caída libre y no sabemos hasta dónde podrá llegar. A día de hoy, se calcula en las estadísticas que contaría única y exclusivamente con un 15% de apoyo popular, es decir, pasaría a constituir la cuarta fuerza política a caso de celebrarse inmediatas elecciones generales y que contaría únicamente, según también las encuestas, con el 60% de fidelización. Es decir, que únicamente 60 de los últimos 100 votantes de Podemos seguirían votándole en las próximas elecciones generales. Sin más, amigos, yo ya me despido. No sin antes, recordaros que podéis suscribiros a este canal si lo deseáis. Y ya, sin más, me despido de vosotros. No sin antes, enviaros, como siempre, mi saludo fraternal de salud y libertad.